Queridos amigos, que Dios les bendiga. Como siempre, llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que esta comunidad siga creciendo y para que siga rindiendo más que un moro salado. Tenemos noticias y es que el Hotel Palladium de Bávaro está dando su versión luego que fue multado por el Ministerio de Turismo a que pague la suma de 4 millones de pesos alegando que se violó el distanciamiento físico y la disposición que se establece en el decreto presidencial en el que se indica que no se pueden hacer fiestas ni bodas ni otras actividades multitudinarias dentro de las instalaciones turísticas. Primero vamos a leer el decreto donde se da la multa e inmediatamente vamos a dar paso a la versión del Hotel Palladium. El Ministerio de Turismo estableció lo siguiente en un comunicado. Tenemos conocimiento de la actividad realizada por el Hotel Palladium ubicado en la zona de Bávaro lo cual es inaceptable en nuestro deber de velar en todo momento por el fin y cumplimiento de las medidas de salud definitivas en el país y actuar en consecuencia. Contactamos la violación a la resolución de J05-2020 así como la violación a la disposición establecida por el Gabinete de Turismo el pasado miércoles 30 a raíz del decreto presidencial 740-20 que establece que los hoteles no podrán realizar actividades como fiestas, conciertos u otros eventos hasta el 10 de enero del año 2021. Dicho lo anterior y aplicamos una multa por un mundo de 4 millones de pesos al Hotel Palladium y de volver a repetirse esta situación será suspendida su licencia de operación. Eso dijo el Ministerio de Turismo y nosotros fielmente apoyamos la iniciativa de David Collado porque estamos frente a una situación que generó mucho disgusto luego de la difusión del video que fue colgado por la periodista Sara Pepén. Cuando ese video salió mucha gente se sintió molesta y decía que cómo era posible que a gran parte de la población dominicana se le estuviese pidiendo que se mantenga en su casa mientras a otros se les permitía entonces realizar actividades nocturnas y sin el cumplimiento del distanciamiento y el tema del toque de queda que fue impuesto por la fecha que ya ustedes todos conocen hasta el 10 de enero con nuevas modificaciones en la que se dificulta mucho más la movilidad de todos nosotros donde los fines de semana inicia a las 12 del mediodía y termina a las 5 de la mañana pero de lunes a viernes está iniciando a las 5 y terminando a las 5 de la mañana con la ventaja de que de lunes a viernes se permite el libre tránsito hasta las 7 de la noche pero el hotel alega que ellos cumplieron con todos los protocolos vamos a leer parte del comunicado porque ellos hacen referencia a que simplemente por un video de unos 19 segundos se les está juzgando de manera inadecuada y establece la comunicación la cual voy a resumir lo más que pueda porque también sé que el tiempo de todos ustedes es muy valioso ello indica que referencia a un video de 19 segundos de duración publicado en las redes sociales el primero de enero durante el preciso momento del brindis de año nuevo Paladio Hotel Group manifiesta a través de este comunicado importantes consideraciones y hechos dicen ellos en la comunicación que había notificado previamente a las autoridades del ministerio de turismo y que recibieron su aprobación y que dicha actividad contó con todos los protocolos establecidos con el tema de la salud indicando que le estaban tomando las temperaturas que en todo instante se estaban monitoreando vía cámaras de vigilancia todas las áreas para evitar que se estuvieran concurridas fue uso se hizo uso en todo momento del tema de las mascarillas entre otras cosas dice aquí el comunicado para la celebración de fin de año hubo un 27.9 por ciento del aforo del recinto dice aquí donde se celebró el evento cifra sensiblemente por debajo del 40 por ciento indicado en nuestro plan autorizado también se fijaron controles de temperatura la llegada de los asistentes y se puso a la disposición de todos dispensadores de gel en los accesos y también se llevaron a cabo estrictas medidas de distanciamiento social colocando en la mesa a distancias de por lo menos 3.5 metros y con un máximo de 6 personas por mesa dice que allí colaboraron todos los clientes para que todo estuviera muy bien y se desplegó un dispositivo especial de seguridad donde en tiempo real se estaban tomando las imágenes terrestres y aéreas mediante un tron que permitió la supervisión de todo el desarrollo del acto establecen además que están en la disposición de compartir todas las imágenes con el ministerio de turismo pero no dejan claro el tema de la multa que de verano adelante entonces David Collado dejar bien claro si ciertamente este hotel va a pagar esa multa porque la gente está poniendo en duda que ciertamente ellos vayan a pagar y más ahora cuando están buscando la excusa perfecta para salir de esta situación ilesos y si se establece que en los hoteles no se pueden permitir y está dentro del decreto el hotel aunque haya enviado una documentación y una solicitud de autorización al ministerio del turismo debe seguir los lineamientos que estamos siguiendo la gran mayoría de los dominicanos y de todos los negocios que en este instante están cerrados aunque ellos hayan comunicado reitero aunque lo hayan dicho al ministerio de turismo sin el decreto se establece y se comunicó por todas las vías que no pueden alegar desconocimiento el hotel debió cumplir debió cumplir porque eso es lo que se estableció para todos y esa fiesta bien pudo entonces simplemente quedar quizás en una cena y no hacer esa algarabía que causó el malestar social que generó también tantas críticas hacia el gobierno porque mientras a otros se les estaba llevando presos mientras otros tenían que pagar multas de 5 mil pesos para poder salir de la cárcel esa detención que se hace en los chequeos propios del toque de queda mientras ellos eran sometidos los demás estaban actuando libremente y sin consecuencias sin que siquiera llegase un militar al hotel a hacer cumplir los reglamentos porque bien pudo también el ministro de turismo estar seguro de que se estaban cumpliendo porque para eso tienen un gabinete y si tenía conocimiento también de que se estaría realizando esta actividad y ya habían solicitado la autorización para que se hiciera debió también asegurarse de que el hotel estuviera cumpliéndola no esperar a que se provocara este malestar para actuar porque a diferencia del gobierno anterior sabemos que las actuales autoridades sienten mucho más o sea actúa mucho más rápido ante la crítica ante las redes sociales ante la presión mediática saben reaccionar y saben rezar sin el mal pero se debe actuar con prevención para que todos los días no haya un escándalo nuevo que esté siendo debatido en la opinión pública porque esto va generando un desgaste que tarde o temprano le va a pasar factura al gobierno de Luis Abinader y a todos sus funcionarios estamos hablando de que semana tras semana tenemos un evento desagradable donde un grupo es favorecido y otro grupo es atropellado y se está fomentando a la división de clases la división de clases sociales donde los ricos le pasan por encima a todas las leyes mientras los de abajo que también están haciendo desastres pero reciben una sanción casi siempre mucho más ejemplar y mucho más inmediata con esto no quiero decir que esa sanción de 4 millones de pesos no sea ejemplar por igual se le está enviando una notificación de que si se repite un acto de esta naturaleza al hotel simplemente se le va a quitar la licencia para que siga operando así que a los propietarios del hotel palladium de bávaro simplemente les queda pagar la multa y que todos veamos el recibo de ese compromiso que hicieron el recibo de ese pago porque de lo contrario todo va a quedar en el campo de la especulación y le va a seguir restando credibilidad al gobierno es lo que pienso yo porque si el pueblo no cree en las sanciones a los grandes los de abajo se van a desacatar y se van a desacatar de mala manera porque se le va a perder el respeto a la autoridad porque la autoridad no está siendo justa para todos ese es mi comentario el día de hoy recuerden seguirme en las redes sociales de su preferencia bajo el nombre de usuario de josepeguero que pasen feliz resto del día y que dios les bendiga no